Bien, muchas gracias compañeros del noticiero. Hoy mismo estoy aquí en Caritas de Honduras, precisamente en Choluteca, con Juan Carlos Centeno. ¿Qué se está haciendo en este momento? Pues entiendo que se está tratando de orientar a la población. Bueno, la iglesia pues ha sido pionera, ¿verdad? Y siempre ha acompañado a las comunidades para hacer prevalecer lo que son los derechos ambientales, ¿verdad? Sabemos que el ambiente es un tema que nos concierne a todos, ¿verdad? Porque vemos un poco el desequilibrio natural que tenemos, los efectos que está ocasionando el cambio climático, ¿verdad? Por no manejar, digamos, como Dios ha dejado esta naturaleza, ¿verdad? Este regalo que Dios nos ha dejado y realmente pues tenemos que tomar cartas en el asunto, no solamente de la iglesia, sino toda la sociedad en su conjunto. Estas malas prácticas de quemar la tierra para sembrar. Pues sabemos que estamos inmersos en un desequilibrio natural, ¿verdad? Donde estamos amenazados bien por sequías prolongadas, excesos de lluvia, ¿verdad? Y en el cual pues eso se da por las malas prácticas que como campesinos, como empresas, en fin, todos de una u otra forma hemos contribuido a generar este problema natural, ¿verdad? En el cual pues sabemos que cada quien ha estado inmerso desde el mal uso de la basura, malas prácticas agrícolas, ¿verdad? Quemando la tierra, cortando el bosque de forma irracional. Pero todo esto ha contribuido a esta problemática. Entonces es necesario que cambiemos la forma de vivir, ¿verdad? Con forma, la forma de actuar y de producir. Bien, muchas gracias. Bueno, esto es lo que está ocurriendo aquí en el sur del país. No se quiere llegar pues a esos extremos con la quema de la tierra, pues los bosques, las grandes zacateras. Y todo esto pues contribuye a la contaminación del ambiente. Por lo que a través de Cáritas, diócesis en Choluteca está advirtiendo el peligro. Y trata pues de orientar a fin de que mejoremos nuestro ambiente. Este es un reporte de Javier Palma. Vuelvo con ustedes compañeros hasta Estudios Principales del Noticiero hoy mismo.